Son las 7 de la mañana, 20 minutos, tenemos actualización informativa con Alfredo Mendoza sobre el accidente que ocurrió en la calzada Aguilar Batres a la altura de la 51 calle. Recordemos que este es un bus del transporte colectivo que fue a colisionar a una pasarela. Pues tenemos información que ha surgido de última hora derivado de ese accidente que ya nos relata Alfredo Mendoza a continuación. Muy buenos días nuevamente, adelante con tu información. Así es, gracias amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles nuevamente. Tenemos una nueva actualización informativa referente a un aparatoso de tránsito en donde se va involucrada una unidad de transporte extraurbana que colisiona contra una pasarela en donde se encontraba una mujer que recién había pasado esta estructura, estaba bajando las escaleras cuando se produce esta colisión. Los cuerpos de socorro fueron alertados de esta situación. En este caso, paramédicos de cuerpo de bomberos municipales asisten a la emergencia. Lamentablemente, la mujer ya no contaba con signos vitales. A mi lado se encuentra el oficial Omar Valle, quien es portavoz de esa institución. Omar, buenos días. Respecto a la atención que se puede brindar acá a las personas rápidamente, las unidades se acercan para poder brindar el servicio a los pasajeros y en este caso también a los transeúntes que se encontraban en el área. Así es, aproximadamente dos unidades fueron enviadas a este lugar ya que se había reportado como un accidente de tránsito, pero de ello, lamentablemente, una persona fue localizada bajo el tren delantero de este autobús fallecida por politraumatismo debido a que fue atropellada por él mismo. Se trata de una mujer de aproximadamente 40 años quien pereció en el lugar. Asimismo, a la llegada de los socorristas lo atienden al piloto del bus quien indica que perdió el control del mismo, lo que lo obligó a colisionar en la base de la pasarela. En estos momentos, como indicaba, se está evaluando para ver si es necesario su traslado o él lo solicita hacia un centro asistencial. Muchas gracias, oficial Omar Valle, por esta importante información. Y es que es una situación que surge luego de que esta unidad de transporte extrahumana colisionara contra la pasarela. Es una unidad de las rutas tropicana y prácticamente colisiona contra esta estructura luego de que se registrara una aparente falla en el sistema de frenos. Sin embargo, el conductor de este autobús, que en este momento está siendo atendido por el Cuerpo de Bomberos Municipales, no se percata que una mujer venía bajando las gradas de la pasarela y prácticamente fallece prensada entre los hierros retorcidos de la unidad de transporte y de la pasarela. Voy a acercarme un poco acá con todo respeto. Respetando la escena de este accidente, podemos observar que se ve desde acá una de las extremidades superiores de esta mujer, en este caso la mano. Ella se encuentra prácticamente fallecida acá en este lugar. Ya los socorristas no pudieron hacer nada. Fallece presentando un cuadro de politraumatismo general. Y pues está la expectativa de la llegada de los peritos fiscales del Ministerio Público para que puedan iniciar la diligencia correspondiente. El piloto pues ya cuenta con la custodia policial respectiva y pues estamos a la expectativa de que se pueda cordonar el área para que empiecen a trabajar los investigadores del Ministerio Público. concretar también si en efecto se trata de una falla en el sistema de frenos lo que ocasiona este accidente. Lo lamentable y triste acá es que una mujer ha perdido la vida. Ella se conducía en esta pasarela, estaba bajando las gradas justo en este momento exacto en donde esta unidad de transporte de la ruta tropicana colisiona contra esta estructura y este paredón que usted está observando en pantalla. Es parte de lo que se acontece a esta hora de la mañana. El accidente se produce pues finalizando la calzada Raúl Aguilar Batres en la jurisdicción ya de la zona 12 de Villanueva. Acá se encuentra policía municipal de tránsito también tratando de regular el paso de los vehículos. Se está tornando complicado debido a que muchos conductores paralizan o se detienen, mejor dicho, para observar qué es lo que ha pasado acá en el lugar y esto desde luego está causando que el tránsito se vuelva más lento. Sin embargo, pues lo que se lamenta acá, pues por supuesto es la situación del accidente. Es una ruta que se dirigía de Centra Sur hacia Tiquizate-Escuintla y pues lamentable se da esta situación. Recién había salido esta unidad de transporte de Centra Sur. Colisiona pues contra esta estructura aparentemente por la falla en el sistema de frenos. Es parte de la información que tengo junto a mi compañero Luis Raimundo. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Sin embargo, más adelante tendré un nuevo reporte informativo para que ustedes estén enterados qué es lo que acontece en estas horas de la mañana y principalmente darle seguimiento a esta situación. Es una situación que durará al menos unas dos o tres horas en lo que se extrae el cuerpo de esta mujer de los hierros retorcidos de la pasarela y de la unidad de transporte. Regreso a Estudios Centrales. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, Alfredo. Qué lamentable noticia. Esta mujer que iba bajando las gradas de la pasarela justo cuando ocurrió este accidente y queda prácticamente prensada entre los hierros retorcidos. Estaremos pendientes también de la identificación de esta persona para saber de quién se trataba y por supuesto que estaremos trasladándole a usted toda esa actualización informativa que se vaya generando. Lo cierto es que esto también va a generar mayor congestionamiento vehicular. Ya lo decía Alfredo, por lo menos dos horas más en lo que se realizan todos los trabajos y protocolos de rigor por parte del Ministerio Pública.